El 3 de septiembre de 2016 se ocupó la nave situada en la calle Artica con la intención de transformar el barrio y crear nuevas alternativas. Por lo tanto, comenzamos a organizar diferentes actividades y a medida que avanzó el tiempo, las actividades fueron adquiriendo una perspectiva diferente. Trabajando conjuntamente con los colectivos del barrio, creamos marcos y espacios intergeneracionales, teniendo como punto de partida la autogestión. Es evidente que el proyecto que comenzamos atenta contra los intereses de unos pocos, al ser dos ideas contrapuestas. Siendo una de ellas el sistema consumista y especulador, y la otra el barrio alternativo e intercultural. En consecuencia, quieren robar y destruir este espacio. Por esta razón, hemos tenido que hacerle frente a diferentes amenazas. Por un lado, tras estar ocho años en desuso y llevar varios años sin aprobar ningún instrumento de planeamiento necesario, la CAISA interpuso la demanda que inició el proceso judicial en el que aún nos encontramos. Bajo el pretexto de construir nuevas viviendas, en contra de este proyecto colectivo. Tienen claro que en la Rochapea hay cientos de pisos en desuso y que han desahuciado a muchas familias. Y aún así, quieren destruir nuestro sueño y proyecto para construir más viviendas. Por otro lado, tenemos la notificación que recibió desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona. La misma nos impide realizar cualquier tipo de actividad de concurrencia pública amenazándonos con multas de entre 6.000 a 60.000 euros. Además del precintado y clausura del Centro Social. Nos enfrentamos a la mayor amenaza de todas, ya que UPN ha sido quien históricamente ha ordenado desalojos de manera ilegal sin ningún tipo de contemplación. Si creéis que hemos olvidado el desalojo de Gasteche, Irule y de Leuskal Jai, estáis equivocados. Se puede considerar que estas prácticas quedaron en el pasado. No obstante, Navarra Suma dejó clara su postura cara a los Gasteches en su programa electoral. Tenemos claro que para construir el barrio alternativo que queremos, este tipo de espacios son totalmente necesarios. Por lo tanto, defenderemos el Gasteche a medida, mediante todos los medios que están a nuestro alcance. Desalojo aren aurrean y resistencia marchan. ¡Gora errochapea con Gastechea! ¡Gora! ¡Gora! Gracias.